Como lo hicieron con sus plantillas, ahí, ahí lo están viendo muy bien, muchísimas gracias, qué felicidad, Doña Blanca, me encanta, Ricardo Londoño, qué bonito quedó, muchísimas gracias, profes, clase tan maravillosa, gracias, muchas gracias de verdad a ustedes, y mañana vamos a hacer el amor perfecto, los pensamientos, aquí están y aquí están las composiciones y lo mismo, en estas plantillas, y luego vamos a hacer los girasoles, pues bien, feliz, contento, qué les puedo decir, que no me queda sino solo agradecerles a ustedes por estar pendiente de nosotros, que quieran aprender, y que ustedes quieran aprender, que ustedes inviten a sus amigos para que también estén con nosotros, la plataforma es gratis hasta cuando llegamos a ustedes, los que ya están matriculados, los que ya están matriculados se quedan, pero los que ya van a venir después de los 10 mil, si ya les va a tener un costo, ¿por qué? porque ustedes por su fidelidad, por estar con nosotros, se lo merecen, se lo merecen, súper profe, excelente, felicitaciones, muchísimas gracias, bueno, yo les voy a presentar a otro de los profesores que va a estar con nosotros, ¿sí? que es el profesor de papel reciclado, él les va a enseñar a hacer papel reciclado y de ahí vamos a aprender a hacer tarjetas, mejor dicho, que él no lo cuente todo y que exagere, a ver profe, queda, siéntese usted y que usted un poquito, eso, bueno, el profe Enrique nos va a explicar y ustedes pueden hacerle todas las preguntas, bueno Enrique, ¿qué es lo que vamos a hacer en su taller? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos, el corazón está muy contento y muy agitado porque ustedes no se imaginan todo lo que hemos hecho y todo lo que ha hecho el maestro aquí presente para poder estar con ustedes, para que vean estos cursos tan especiales, para que vean su trabajo, para que admiren su trabajo, entonces estamos muy contentos de que nos sigan, ojalá inviten a toda la familia, a todas las personas que quieran estar con nosotros, totalmente invitados. Le cuento rápidamente maestro, el curso de papel reciclado es un curso que yo llevo más de 20 años dictándolo, es un curso que nació simplemente por gusto y en ese curso les enseñamos a hacer papel reciclado, a reciclar las hojas que ya no se utilizan, puede ser papel periódico, fotocopias, revistas, cualquier tipo de papel, no, servilletas no sirven, y esa es una muy buena pregunta, y esto sirve, esto sirve, el periódico sirve, todo el papel que generalmente ya vamos a desechar, lo pasamos por un proceso muy sencillo, muy manual, todo casero, todo artesanal y vamos a crear un papel nuevo que tiene unas características muy especiales, es un papel reciclado o hecho humano, entonces los materiales los consiguen acá en la academia del maestro, son muy sencillos, es un marco, un contramarco, su malla, unas instrucciones, unos ingredientes, es un kit, es una cajita completa, con ese vamos a hacer todo el proceso de papel reciclado, se va a enseñar a hacer papel con frutas, con verduras, con acerrín, con pétalos de rosa, mejor dicho, vamos a decorarlo y a darle unas características bienes especiales. Podemos hacer tarjetas, lámparas, o sea, la caja, tarjetas de invitación, tarjetas de matrimonio, es un papel muy agradecido, sirve para todas las funciones que puedo hacer con un papel normal, pero queda tan bonito que se presta para otras menesteres, cosas artesanales, hay artistas que lo usan para pintar, se puede utilizar para decorar, para forrar cajitas, bueno, hay infinidad de usos que le podemos dar el papel. Muchísimas gracias. Entonces, nada maestro, súper contento y felicitaciones con este nuevo proyecto, que Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima. Miren, ahí, o sea, miren que esto, este es su canal donde ustedes van a aprender, yo les voy a ir a presentar cada uno de los profesores que vamos a tener aquí, vamos a tener a Lina María también enseñando a hacer arte stencil, o sea, ahorita yo estoy emocionado porque yo nunca me imaginé que ustedes iban a enamorar de este su canal, yo no sé cómo van a hacer porque a ustedes les toca que mirar los tutoriales en vivo, van a aprender más. ¿Gaticos se pueden hacer? Claro que se pueden hacer. Diana Cortés, magnífico, Diana sí es alumna de acá, ella sí, ella es de las que ya están pintando con otros, y no me queda más sino invitarlos a nuestra escuela, enseñarte con Gerardo Rueda, esto está abierto para todo el mundo hasta que se llenen los cursos, y cuando es número 28 a 18, en Iván está la señora Aida Lamilla, que también está ahí, ella también va a ser de nuestras profesoras, que va a hacer pintura en tela, en enseñarte pintura en tela. También va a estar, es que todas las profesoras que vienen son, los profesores son espectaculares. Este programa está buenísimo, yo estoy feliz, miren, lo hemos hecho con todo, y ustedes mismos vamos aprendiendo, y vamos a ir mejorando, nos tocan más equipos, porque a medida que ustedes se vayan, nos van diciendo en qué vamos fallando, y vamos a ir mejorando. Y me preguntan que en las plantillas en Santa Marta, ¿dónde se consigue? En las papeleras, en Panamericana. Usted llega a Panamericana y las pregunta, que ahí las van a encontrar, en todas las Panamericanas del país, lo que son los acrílicos, lo que son las plantillas, y todo esto. Decoración en la calle, excelente el proyecto, mil bendiciones de este nuevo proyecto, desde Tenerife, España, desde Tenerife, España. Hay cursos de nada, Dios los bendiga. Ah, pues si ustedes nos invitan a Tenerife, España, ¡vamos! Los invitamos a todos para que estén en Tenerife. Profesor, tus pinceladas, tus pinceles redondos los consigo en Panamericana de Villao, no, todavía no los hemos colocado. Nosotros antes de colocar un producto en el mercado, le hacemos un año de prueba, un año, un año de prueba para que eso tenga un control y un estándar de calidad impecable, quede así como decimos, inmaculado. ¿Me llevas a España? Claro que vas para España. Qué chévere, que viva el arte. Y en este, su canal, Enseñarte, con Gerardo Rueda. Chubi Torres, gracias, profe, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Inviten, inscriban a sus familiares, a sus primos, no sean egoístas, porque después de que lleguemos a los 10 mil, después ya va a tener precio. Entonces, miren, que primero empezamos abriéndole a mil, después a dos mil, y ahora quedamos a diez mil y cerramos ahí. Muchísimas gracias, los quiero mucho y recuerden que este es su canal para artistas, para volverse artista, Enseñarte con Gerardo Rueda. Los quiero mucho. Chau, chau.